Vamos a ver la última Bueno, muchas gracias, la verdad, por el respeto, por los aplausos, por nada, sentimos mucho el carácter de ustedes hoy Así que estamos muy agradecidos, ¿verdad? Esperamos volver con el disco nuevo, seguramente, para el que viene Y nada, muy felices de compartir la música Muchas gracias 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 Gracias